¿Qué? 90 grados. Tengo que hacer algo para bajarle a la temperatura. Miren las temperaturas, 97 grados centígrados. La CPU está al 100%, pero eso cambiará con un Aspeltier. Miren amigos, aquí tengo lo que es la refrigeración líquida. Este es el bloque de la CPU. Como ven es el disipador y en el centro le hice un hueco para que pase por ahí lo que es el refrigerante. No sé si eso le afecta que sea tan poco líquido, por eso estoy haciendo pruebas. Y básicamente estas son pruebas, ya he hecho más pruebas porque hace un tiempo hice otra y se me funcionaba bien. Aquí tengo anticongelante, es una bomba de agua. Otro bloque que había hecho, pero esta vez lo estoy usando para enfriar el anticongelante. Un disipador, que es un disipador de una CPU. Bueno, no es un disipador de una CPU, no sé, es una compu. Un ventilador. Y básicamente ese es el funcionamiento. Aquí la tengo, ahorita voy a romper esto para poner el disipador así, de stock pues. O a ver como le hago. Pero pues básicamente hay que mejorar todo esto. Posiblemente le ponga el otro, la otra peltier. Este también le ponga un radiador. O voy a hacer un radiador porque no he conseguido aquí donde vivo pues. Bueno, pues me pasó algo muy malo, fue que se quemó la fuente. Es una fuente genérica. De hecho tenía muy poco que acababa de comprar en un gabinete. Se quemó y voy a ver si ahorita prende la PC. Tuve que ir a comprar otra. Me compré una Balam Rouge. 80 pesos. Un poco la temperatura. Y lo estoy haciendo solo con una placa térmica, una placa peltier. O sea, todavía tengo otra y me imagino que ya con otra si va a bajar. Por ejemplo, aquí tengo una bomba y ya se siente el anticongelante muy caliente. Y aquí tengo lo de la placa peltier. Y este disipador si está muy caliente, debería de ponerle uno más grande. Un disipador más grande y ventiladores para que emprie mejor. Miren, este es mi bloque casero. Y no tiene fugas. Bueno, bueno, pues al final solo le pude bajar aproximadamente 10 grados centígrados con la peltier. Usando solamente una. Pero después de un tiempo la temperatura iba subiendo. Y después como a las dos horas ya la temperatura era 100 grados. Pero no estoy utilizando radiador o solo la peltier. Pero ya usando dos peltier me imagino que la temperatura bajaría mucho. O igual estoy pensando en hacer un radiador. Pero ya saben, si les gusta el video pues suscríbanse. Quédense para que estén al tanto de lo que va a suceder con la peltier y esta refrigeración líquida casera. También quiero hacerle overclock al procesador. O sea, subirle los hertz. A ver que tanto le puedo sacar a este procesador Xeon. Y pues bueno, si les gusta pues nos vemos para el siguiente video. Gracias. Gracias.